La ganadora de la Casa de los Famosos, Wendy Guevara, junto con Emilio Osorio, el halcón, estuvieron realizando grabaciones teniendo como locaciones los pueblos mágicos del estado de Veracruz, entre ellos Jico, Sosocolco, Córdoba y haciendo su última parada en Orizaba. Dichas grabaciones son para un proyecto sorpresa que muy pronto podremos ver en la televisión. Súper bien, súper contenta que me tocó hoy hacer un... Estamos en un proyecto juntos y ya saben que Emilio lo quiero mucho, pues que estábamos en el reality de la Casa de los Famosos. Y pues anda, estamos pasando bonito aquí en todo Veracruz. Que se visualice más todo lo hermoso que tiene Veracruz, que son muchísimos pueblos mágicos. Entonces la gente es linda, la comida y pues bueno, van a ver que se la va a pasar increíble. Vénganse a Veracruz. Fueron recibidos y apapachados por su gente, donde aprovecharon para sacarse selfies, fotos con el tín infierno y también visitaron la mayoría de los lugares turísticos que cuenta Orizaba. Emilio Osorio asegura que este proyecto lo ayuda a crecer mucho como músico. En este proyecto que hicimos, que principalmente es para enaltecer la cultura, la gastronomía, la arquitectura y toda la historia de Veracruz, me ayudaron también al hecho de que también incluyera yo música. Entonces estoy feliz. Me la he pasado con Wendy y con mi guitarra de un lado para otro en Veracruz. Y solamente les puedo prometer que van a conocer cosas que no sabían y que evidentemente para nosotros es súper importante poner el nombre de Veracruz y de México en general. Con información de Isaías Muñoz, Televisa Espectáculos, Jaime Gutiérrez.